¿Qué onda gente? Mi nombre es Emanuel y esto es... Todo Fandom Gente, se confirma que si la película de Joker tiene un éxito tan grande ya estarían trabajando en su secuela Se confirma que Kevin Conroy será Bruce Wayne en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas Y que también estará Black Lightning Se confirma que se canceló la tercera temporada de Krypton debido a que la segunda temporada fue de lo peor También se confirmó que Brandon Root, actor que interpreta a Ray Palmer en la serie de Legends of Tomorrow Y también la actriz que da vida a Nora Dark Estarán fuera de la temporada, o sea... Una vez que finalice la temporada 5 estarán fuera, o sea, no lo volveríamos a ver en la temporada 6 y eso Se confirma que Danny Trejo volverá para la temporada 6 de Flash como Breacher, o sea, el papá de Gypsy El director en James Gunn confirmó de que no veremos a Batman en la secuela de The Crystal Squad ¡No! 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 Pero se está confirmando de que el Joker sí va a aparecer, o sea, que Jared Leto va a volver al papel ¡Yo no lo entiendo! Se confirma que habrá una película de Bad Girl También que Marlo Wayan interpretará a Plastic Man en su película individual Tenemos nuevo postre de la temporada 2 de Titans Y se confirma, ojo a esto, se confirma que veremos a Superman en la segunda temporada de Titans Hay un rumor cada vez más fuerte de que a Guillermo del Toro le encantaría dirigir una película de Justice League Dark O sea, que veríamos a Constantine, Batman, Swantings, un montón de personajes O sea, si vieron la película animada, ¿por qué Warden no le da esta oportunidad a Guillermo del Toro? O sea, para mí es un director excelente y Justice League Dark la rompe ¡Joder! Y bueno gente, hasta aquí es el video de hoy, espero que les haya gustado Que den like, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones Que no se les olvide, porque sin eso no les llegan las notificaciones de cuando subo un nuevo video Y nada, nos estaremos viendo en el próximo video, les mando un fuerte abrazo Y nos vemos hasta la próxima, chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!